Aquí por acá nos dieron unas playas para regalar el gran comparito, se los agotamos a un público que quiera hoy en la Grupo Fin. Próximo 29 de junio en el State Farm Marina, aquí en Atlanta, Georgia. ¿Quién quiere? No hay en la Grupo Fin. Te aventaron a ver el grupo Fin. Hay que... Pero espera, te lo voy a la chingada, yo no voy a... ¿Aquí? ¡Ale, bra! ¡Ale, bra! ¡Pero te voy a ver! ¡La cara es sin vuelta! ¡Aguas, Julio! ¡Aguas, Amas! ¡Aguas, Shakira! ¡Aguas, Shakira! ¡Aguas, Julio! ¡Aguas, Julio! ¡Aguas, Julio!